Somos una empresa 100% mexicana que a lo largo de 25 años hemos consolidado una gran presencia en el territorio nacional y expansión en Estados Unidos. En CLASS ofrecemos moda, innovación, calidad y precios competitivos en todos nuestros productos. Nos esmeramos en impulsar los valores apoyando a la industria del vestir y calzado de nuestro país. Con importantes reconocimientos nos enfocamos a ayudar a las familias mexicanas a forjar un futuro productivo generando así importantes fuentes de empleo. Contamos con una sólida infraestructura que nos permite un manejo efectivo en todos nuestros procesos productivos. Desde el diseño, donde hemos integrado un profesional equipo que busca constantemente superar las expectativas asistiendo a los más importantes eventos internacionales en moda y tendencias. Calidad. Especialistas con gran experiencia en el ramo revisan y evalúan cuidadosamente nuestros productos bajo los más estrictos controles de calidad. Promoción. Una de las estrategias claves para el crecimiento y aceptación de la marca CLASS son las fuertes campañas publicitarias en los principales medios de comunicación. Distribución. Distribución. Entramos con eficientes sistemas de control de inventarios garantizando así la existencia de los productos en demanda. Venta de nuestros productos. En CLASS no solo tenemos el mejor sistema de venta por catálogo. Ofrecemos una garantía de venta segura para todos sus productos. Brindamos diversas formas de ganar grandes utilidades con un sistema de venta único. Más allá de una empresa hemos consolidado una gran familia. Nuestra filosofía es servir a nuestros afiliados, garantizar nuestros productos y como meta principal, ofrecer productos líderes en el mercado. En CLASS ofrecemos los mejores catálogos de México. CLASS. El calzado y vestuario de las estrellas.